Aprovecha tu día todos los días cuando se pone detrás del volante del nuevo Sonata 2015 de Hyundai. Completamente rediseñado y equipado con innovadoras características tecnológicas y seguridad, el Sonata 2015 está listo para tomar los caminos de América. Cuando se trata de seguridad, el Sonata 2015 tiene más innovación que nunca. No sorprende que fue nombrado el IIHS Top Safety Pick Plus del 2014, cuando está equipado con la prevención del accidente opcional. El nuevo Sonata, un nivel de seguridad completamente nuevo, con características como Blind Spot Detection, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning y Smart Cruise Control. Pero las características innovadoras no son todo. El nuevo Sonata está repleto de características premium de alta tecnología como Blue Link con Destination Search de Google, Bluetooth integrado, cajuela que se abre automáticamente cuando detecta la llave de proximidad, asientos delanteros ventilados, una pantalla de navegación disponible y mucho más. Y bajo el cofre, el nuevo Sonata tiene un montón de músculo, con un motor estándar de 2.4 litros de 185 caballos de fuerza. Y si quiere más, el Sonata Sport 2.0 T tiene un motor turbo de doble entrada con 2.0 litros y 245 caballos de fuerza. Prepárate a volar. Hyundai ha construido una nueva experiencia de conducir con el nuevo Sonata 2015. Programe su prueba de manejo en su concesionario Chapman Hyundai, hoy mismo.